Han anunciado una muy importante inversión para Bahía Blanca y Punta Alta. En realidad se licitaron más de 140.000 metros de recambio de cañería. Concretamente, lo que queremos saber todos, cuáles son los plazos, cuándo comienza a haber la gente que están cambiando la cañería en su barrio. Coméntenos. Bueno, esto es parte del plan que anunciamos para la región sur, que se estuvo trabajando todo el año pasado y que anunció el gobernador en marzo. Y una de las obras importantes, como ustedes saben, el plan abarca distintas etapas. Abarca desde la producción, el transporte, la potabilización, el almacenamiento y justamente la distribución. Ya venimos licitando distintas obras de todo este sistema que está colapsado, detonado, y nos quedaba trabajar sobre la distribución, mientras se van iniciando las otras obras, adjudicando, perjudicando. Justamente esta es la etapa de recambio de cañerías, donde hay grandísima cantidad de pérdidas, más de un 50% de pérdidas. Cañerías que tienen algunas más de 80 años sin reemplazo, 70 años. Y básicamente lo que se hace es, en Coronel Rosales, en Punta Alta, recambiar casi 60 kilómetros de cañería y unos 85 kilómetros en Bahía Blanca. Esto permite, justamente, disminuir las pérdidas. Más o menos, ¿cuándo estarían arrancando? Es la pregunta de ustedes. Sí. Bueno, básicamente, otra vez digo básicamente, la realidad es que estas obras, que son de mediano y largo plazo, demandan un tiempo, una vez abiertas las ofertas, de definiciones de pasos técnicos, legales y de recorrida por los organismos, previo a la firma de contrato e inicio de obra, que son del orden del 90 a 120 días. Así que estaríamos, o entre fines de este año, o principios del que viene, ya empezarían las obras de recambio. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Al ser lotes muy... que se licitaron a la vez, no se licitó como una única obra en etapas continuas, una detrás de la otra, sino que son lotes, se licitaron a la vez, con lo cual pueden participar distinta cantidad de empresas, se pueden ir iniciando juntos. Tenemos cinco lotes para la primera etapa de Bahía, cinco lotes para la segunda y ocho lotes para Coronel Rosales. La idea es que parte de esas ya se van a ir incorporando al sistema a medida que se van cerrando las mallas. Y como tenemos... se trata de recambio de cañería, es decir, ya existe la red, no es red nueva que en una zona de ampliación, sino que ya existe la red, cada tramo que se va recambiando, automáticamente se va poniendo en funcionamiento. Por lo que disminuyen las pérdidas, lentamente van disminuyendo las pérdidas y eso aporta más agua al sistema. Gelinji, y hago una pregunta. Estos 80 kilómetros más allá que usted recién dijo en lotes, intuyo, si, corríjame si está mal, es que es porque son distintos sectores. Ahora es, desde el principio hasta el final, el recorrido, ¿qué sectores se eligieron? Porque imagino también que si cambian, por decir un ejemplo, 5 cuadras del 1200 a 1400, lo que queda para abajo explota. Claro, exactamente. Si lo que queda para abajo está mal, no se cambian 5 cuadras en ese tramo, se cambian 10, 15, las que haga falta hasta enganchar con zonas que están con calidad de red. Entonces, lo que se hizo fue todo un estudio de todas las redes, se detectaron cuáles son las que están en peores situaciones y lo que se hace es que están distribuidas en toda la ciudad. Ustedes van a ver que cuando empiece este recambio, sobre todo en la zona céntrica, que es la más antigua, que son las redes en hierro fundido o en asbesto, es decir, en el cemento comprimido, van a ver que se va a cambiar muchas cuadras, la ciudad se va a poner un poco en crisis, eso es cierto, todo el tránsito, la circulación, porque justamente si bien todo va por vereda, mayoritariamente van a estar las cuadrillas trabajando si usa parte de la calle. ¿Y este análisis ya se hizo en todo el sistema de cañerías de Bahía? Claro, exactamente. Este es un análisis que se viene realizando todo el año pasado. Hay otros recambios que van a venir después que son mucho más grandes, por ejemplo, el acueducto de 800, casi un metro de diámetro, que va por calle Bransen, que hay que hacerlo a nuevo, eso se va a usar otra tecnología, estamos pensando en otra tecnología para no colapsar la ciudad, porque ahí va por calle. Entonces, y ahí tenemos mucha pérdida, con lo cual, lo que se definió, cuáles son las zonas prioritarias para estos recambios. Quizás el día de mañana encontremos alguna otra que pueda llegar a necesitarlo, pero estos lugares donde se van a hacer ahora estos 86.000 metros de recambio van a ser las zonas más comprometidas. Ahora, Gelinski, usted dice que esto puede arrancar a fines de este año, a principios del año que viene. ¿Qué verano vamos a tener? En materia de suministro de agua, ¿no? A eso me refiero. Sí, va a ser un verano parecido al que vivimos el año pasado, quizás menos drástico en función de que... Vamos a ver, porque el año pasado tuvimos el noviembre más cálido de la historia, y tuvimos a toda la gente dentro de sus casas por el tema de la pandemia, con lo cual hubo un consumo muchísimo más amplio de agua, la gente también tenía que recrearse de alguna manera, con lo cual, ustedes se acuerdan que uno de los titulares de los diarios de Bahía se agotaron las piletas de lona en Bahía, con lo cual el consumo fue muy, muy elevado y con una crisis de temperatura muy alta. Esperemos, ahí como nos acompaña el clima, y por otro lado, el tema este justamente, de que estamos largando una campaña desde la subsecretaría, y le pedí a ABSA que haga otra similar, muy fuerte, de un manejo del agua de manera racional. Y hemos pedido al municipio que nos acompañe en eso también, porque ya hay vecinos que han presentado denuncias de que ellos están sin agua, y el vecino de enfrente, por ejemplo, está regando. Está bien, pero mientras tanto, ¿qué medidas de contingencia, para poder suministrar el agua a la gente, independientemente de esa responsabilidad que está claro, que tenemos que ser responsables en el cuidado del agua? No, la medida va a ser igual que el año pasado, a diferencia que el plan de contingencia que se le pidió a ABSA, le pedimos que lo empezaran a instrumentar ahora, y ya está, lo están instrumentando, y son más camiones, muchas más cisternas fijas, y se aumentó la cantidad de cuadrillas, y salieron a contratar más cuadrillas para ir disminuyendo pérdidas que hay por toda la ciudad. Uno tapa un agujero, como decía recién Anabella, uno tapa un agujero y le explota a los 10 metros el otro agujero. Así que ese plan, sí, ya lo están aplicando, el plan de contingencia se le exigió más, más cantidad, y han propuesto, justamente ahora les volví a pedir que me hagan la última adecuación del plan, de cómo quedó, cómo está la compra de cisternas, cómo está el alquiler de camiones, y cómo están con el tema de las cuadrillas. Es decir, los sectores más afectados como siempre, los chaneares, que es el final, y la zona alta, ya, digamos, que los vecinos y vecinas se hagan a la idea que van a tener que llamar o anotarse en el listado para que el camión vaya a cargarles el tanque. Así es, va a ser lo mismo que el año pasado, esperemos que con menor gravedad, porque el año pasado fue muy, muy duro, sobre todo que hubo muchos días con muy baja presión, que uno más o menos en Bahía sabe que durante muchos años, como viene funcionando, la red se recupera un poco de noche, y en el día con los grandes consumos se bajan las presiones y los caudales, pero acá teníamos 2, 3 de la mañana y la red no se recuperaba en presión. Para que tengan en cuenta, Jelinski también, Bahía está explotada con el tema de las cloacas también, ha recibido ese informe, ¿no? Sí, me lo pasó a Absa también, y por eso están trabajando en un plan justamente, sí, la prioridad ahora es el agua, yo le digo cómo estamos trabajando nosotros, la prioridad es el agua, ese es el plan que me ha pedido el ministro que llevemos adelante, se lo ha pedido a Absa, que depende directamente del ministro, y estamos trabajando juntos, y con respecto a las cloacas, lo que les he pedido es un diagnóstico general de emergencia, y ver cómo resolver, lo primero que tuvimos que hacer es poner en marcha la planta de tratamiento de fluentes que no estaba terminada, recién ahora se está terminando de poner en marcha, y ahora podemos decir que la planta funciona, un año nos llevó terminarla, la de Cuenca 1. Perdón, no escuché, ¿qué planta dijo Gelisky? La de Cuenca 1, la gran planta de cloacales, de tratamiento de fluentes cloacales de Bahía Blanca. Yo le quería preguntar, porque lamentablemente siempre sufren el perjuicio de la falta de agua los mismos vecinos, los mismos sectores. ¿No hay alguna forma de en algún momento cerrar alguna esclusa para darle a esa gente y no darle a otra mientras tanto? Digo, para que nosotros siempre los mismos sectores, ¿o no se puede hacer de ninguna manera? No, no, lo hacían, lo hacían, se quedaba Patagonia sin agua. No, pero ya no se puede. No, ya no se puede, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos eso, con el Estado que está en las cañerías, revienta la zona del centro, que ya se probó, tenemos un problema bastante grave, más grave, que es el incremento de consumo, que se aumentó muchísimo, la cantidad de pérdidas que detectamos. Y lo otro que, el otro problema, por eso se licitó, ustedes se acordarán que hace un mes, se licitaron dos cisternas en la zona alta, de varios millones de litros, con dos estaciones de bombeo, porque la única forma de dar presión en los lugares muy altos, sin reventar las redes de los lugares bajos, es llegar con agua a una cisterna, acumularla de ahí, y desde ahí dar presión a estos lugares. Por eso el plan incluyó esto. Es que creo que elige que eso se hacía, ¿te acordás que se quedaba Patagonia sin agua para que llegara Solar el Norte? Había como una distribución ahí. No se puede armar. Le hago la última, al menos de mi parte. Ustedes recambian en Bahía más de 80 kilómetros de cañería. Según todo el estudio que hicieron, ¿cuántos kilómetros deberían recambiar? En principio esto es lo más urgente, las cañerías son bastante más amplias, y lo que pasa es que hay muchas que ya son cañerías nuevas. Con lo cual, esta zona céntrica es la zona más vieja de la ciudad, la que tiene caños más antiguos. Después, a medida que ha crecido la ciudad, ya se ha ido usando caños de PVC, caños de PEAD, que es otro material que funciona de mejor manera. Así que, en todo caso, puede quedar algún acueducto chiquito, alguna zona que no esté contemplada, porque el otro problema que detectamos es que no tenemos un diseño de la red clara, sino que se ha ido anárquicamente creciendo esta red a lo largo de los años, y hay zonas que ni siquiera están relevadas. Con lo cual, ya ABSA ha recambiado muchas válvulas, una de las cosas que le exigimos, que recambie las válvulas, válvulas hasta de un metro de diámetro casi, que han cambiado, porque no teníamos forma de regular para qué lado mandar agua, para qué lado mandar otro, porque ya se habían roto todas. Qué válvula. Lo otro que le pedimos es que arreglen estaciones de bombeo que ya no funcionaban. Y lo otro que le exigimos y que lo habían hecho y lamentablemente fueron vandalizados, es la puesta en marcha de perforaciones que en el año 2009 se crearon y después quedaron abandonadas, las pusieron en marcha y lamentablemente esas perforaciones el otro día fueron vandalizadas pero las están reparando. Sí, lo mostramos aquí.